¿Cómo se ha estudiado la carrera en la licenciatura en ciencias de computación? Decido en un momento estudiar la carrera en licenciatura en ciencias de computación en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, que era una carrera llena de muchas matemáticas, pero además tenía este aspecto del estudio teórico de la computación, de cómo proponer algoritmos para solucionar cualquier tipo de problemas. Ya casi al finalizar la carrera es donde conozco a un investigador que eventualmente fue mi director de tesis doctoral, Manuel Montes y Gómez, donde lo conocí en una conferencia, me acerqué a él y le pregunté si tenía algún proyecto de servicio social porque me llamaba la atención lo que nos había ido a platicar ese día en esa conferencia, y pues me abrió las puertas a trabajar con él. Fue como conocí el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, un centro de investigación en Puebla, en Cholula en particular, y conocí por primera vez qué era lo que significaba hacer investigación en ciencias computacionales. Fue como finalmente decidí estudiar un posgrado en ciencias computacionales, en particular con especialidad en procesamiento de lenguaje natural o lingüística computacional, como lo quieran llamar. Y bueno, heme aquí, donde actualmente soy responsable del grupo de lenguaje y razonamiento, donde hacemos investigación sobre el procesamiento de lenguaje natural. En el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica hice mi tesis de doctorado en recuperación de información geográfica. Aquí vale la pena mencionar qué es un sistema de recuperación de información. Bueno, uno de los más famosos y que todo el mundo utilizamos al menos una vez al día, estoy seguro, es Google. Google es un sistema de recuperación de información. El objetivo de todo sistema de recuperación de información es, dada una necesidad de información, una consulta formulada por un usuario, debería de entregarle documentos que sean relevantes a su consulta y que al final satisfagan su necesidad de información. Estos sistemas tipo Google, aunque son muy eficientes en la actualidad y nos sirven de mucho, tienen varios detalles importantes. Y el principal detalle es que no son capaces de procesar de igual manera consultas con la misma eficiencia, consultas muy complejas. Entonces, ejemplos de consultas complejas se refiere a casos donde, por ejemplo, hay restricciones geográficas, que fue sobre lo que versó mi tesis de doctorado. Cómo mejorar un sistema de recuperación de información de tal manera que pudiera trabajar con restricciones geográficas. Si pongo un ejemplo, muy sencillo, por ejemplo, yo quiero saber, dame restaurantes de comida china en la ciudad de Puebla. Entonces, ahí hay dos palabras que refieren a lugares geográficos en términos muy simples, China y ciudad de Puebla. Pero si estamos conscientes de que una computadora no entiende, no lee, tiene complicaciones en determinar cuál es el lugar donde yo quiero encontrar esos restaurantes. Y ya es donde se habla de que hay una restricción geográfica. Entonces, mi tesis de doctorado versó sobre eso. Cómo proponer algoritmos computacionales que pudieran desambiguar o ayudar a estas máquinas de recuperación de información a entender cuándo sí es efectivamente un punto geográfico o cuándo es otra cosa. El procesamiento del lenguaje natural, pues a grandes rasgos, es un área subdisciplina de la inteligencia artificial que busca proponer métodos automáticos para entender el lenguaje humano a través de las computadoras. ¿Eso qué significa? Que las computadoras deberían ser capaces de entender lo que escribimos, lo que hablamos, los gestos que tenemos en el rostro, e incluso lenguaje de señas, si así lo pensamos. Todas las formas posibles de lenguaje que tenemos, lo ideal sería que las computadoras las lograran entender. Y bueno, todo esto pues deriva en mis intereses actuales que es sobre perfilado de autores. Algunos de los ejemplos más cercanos y que yo creo que ya todo mundo tiene acceso a, de procesamiento del lenguaje natural, son el famoso Siri de los teléfonos Apple. Es una herramienta que entiende de alguna manera, digamos, lo que tú le estás diciendo y es capaz de resolver algunas tareas. Muy limitado todavía, pero ya lo hace. Hay algunos automóviles que ya también traen comandos de voz, donde pues tú le hablas y estableces un comando de música, pausa, no sé, responder. Son ejemplos de aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. Google es una aplicación muy importante. Yo creo que nadie se concibe sino un sistema como Google, que en el fondo hace procesamiento del lenguaje natural. Ya también actualmente los famosos robots de servicio, donde varias empresas han incursionado aquí, IBM, Honda, tienen robots de servicio que toman en cuenta la personalidad o el perfil a grandes rasgos del usuario con el que están interactuando para modificar su forma de actuar. El objetivo es, pues al final de cuentas, tenerlos a nosotros contentos. Pero si el robot no sabe leer incluso cosas como mi estado de ánimo, pues difícilmente voy a estar yo a gusto con él. Entonces es hacia donde se están dirigiendo las cosas. En este sentido, bueno, nosotros hemos estado trabajando mucho en identificación de personalidad a través de texto y de voz, donde lo que nos interesa es tener sistemas que me sepan decir si una persona es extrovertida, introvertida, si es responsable, si es abierta a nuevas experiencias o si es alguien muy cerrado, a partir de cosas que escribe, así como de características extraídas de su señal de voz. ¿Qué aplicaciones puede tener esto? Pues repito lo de los robots de servicio. Si un robot sabe identificar mi personalidad, pues puede adaptar su forma de comportamiento para interactuar conmigo a cómo interactúa con una persona extra.